Chicos, chicos, atención. Oh, no. Me estuvieron mancando. Usted no sabe lo que fue esto acá afuera. ¿Qué pasó? No, nada, cosas del programa, pasionales. Quien esté acá, se agarra el kai-fi y se viene para el estudio. ¿Vos vas a decir entonces el que se va? No, yo voy a decir quién gana. ¡Casa el liderazgo! Sí. La visita que no gana, se las toma. Y mañana la otra visita que queda, nomina y al final del programa se va. Chicos, recuerden que es un juego, adaptación, disfrútense. Estamos ya en las instancias finales. A ponerle todo el power a esta última etapa. Vamos, chicos, adaptación. ¡Uf! ¿Quién se gana la casa? Divina Vivienda Roca. Y el liderazgo es... O son... Gana la casa... ¡Delfina! ¡Delfina la casa! Virginia el liderazgo. Paco, te esperamos acá afuera, chicos. Hasta mañana. ¡Chau! ¡Papá! 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 ¡Papá!